Mariona Rivas, Marta Novoa en Amares para Siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo eso de empezar otra nueva temporada? Pues es una maravilla, la verdad es que para mí es un regalo estupendo quedarme una temporada más y poder seguir dando vida a Marta y contar cómo es esa mujer, cómo lucha el día a día por su vida familiar, por su vida laboral y para mí es un honor maravilloso haberme quedado un año más. La verdad siento muy agradecida y muy feliz. Sabemos que los personajes femeninos van a tener esta nueva temporada muchísimo peso. ¿Nos puedes adelantar alguna cosita de tu personaje? Bueno, mi personaje en realidad sigue un poco la misma dinámica, pero vamos a ver cómo le ha cambiado todo lo que le ha pasado durante esta temporada y el año de por medio que ha transcurrido. Los personajes femeninos van a tener mucho peso y se ve con el elenco, ¿no? Tenemos a personajes como el personaje de Teresa, María Barranco, a Vicky, a Olivia Molina, tenemos a Llanos también en la reacción, a Rod Núñez y tenemos a un montón de personajes. Esta reacción está muy armada de género femenino y vamos a ver un poco también cómo se relacionan las mujeres en el trabajo, cómo les afecta en su vida laboral. Entonces, mi personaje, como bien ha contado los guionistas, también se ve un poco este conflicto, ¿no? Es madre soltera, ¿no? Quiere decir, su familia está afuera y ella quiere seguir al pie del cañón, quiere seguir trabajando. Ahora ha descubierto ser inversora en la revista, es una cosa que le interesa, le parece un reto, le estimula y le hace ilusión, ¿no? Y vemos cómo se implica. Marta es una persona que cuando hace algo, lo hace, ¿no? No va a medias. Entonces, cómo se implica en el semanario, qué relaciones tiene con los hombres de dentro, porque antes trabajaba en una empresa que no dejaba de ser suya y era la hija del jefe, que ella siempre lo ha dicho, que aunque fuera la hija del jefe no lo tenía fácil, pero es que ahora vamos a ver qué pasa, cómo se defiende, si ha aprendido a hacer las cosas de otra manera, si sigue cometiendo los mismos errores. Yo creo que es lo bonito de enseñar, ¿no? ¿Qué tal has visto la entrada de los nuevos actores, de los nuevos personajes? ¿Cómo los notas? ¿Lo notas tenso? No, no, qué va. Les veo muy ilusionados. Sí, sí, y de hecho todos lo estamos, aunque repitas, cada año es distinto, intuyo, pero para mí solo es la primera repetición, pero cada año es distinto, cada año hay tramas nuevas, hay evolución y entonces hay ilusión, están todos muy ilusionados. Yo creo que además se ha trabajado a un nivel coral, estuvimos dos semanas, casi tres, ensayando, el director Edu quería sobre todo conseguir esto, estas relaciones, y yo creo que harán un trabajo maravilloso y bueno, me siento muy afortunada de poder trabajar con todos ellos y con actores y compañeros que respeto muchísimo, de los que creo que puedo aprender mucho. Sí, sí, esperemos. Te vemos a ti con mucha ilusión, muchísimas, muchísima suerte. Muchísimas gracias. Y estamos seguros que te vamos a ver increíble como siempre. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos cada tarde. Gracias. Gracias.